Acechado por la muerte. La muerte me miraba. Su familia estaba preocupada por él, pero no lo podían hacer entrar en razón. Solo lo hacían tener más miedo y que repitiera que la muerte lo acechaba a cada momento. Cuando se volvió a desmayar de nueva cuenta, los médicos lo daban por muerto. En unos minutos vuelve despertarse llorando y gritando como un loco, con su cuerpo sudado y lánguido. La familia ya no sabía cómo controlar esta situación. Cada día era peor a otro. Esta vez estaba más seguro que nunca, además de comentar que la muerte lo acechaba. Esta vez aseguró que cuando estaba en el hospital, la miró claramente a un costado de su cama. —¡Una dama de negro me miraba sigilosamente! —le platicó a su esposa. Pensaron que se estaba volviendo loco, e incluso los médicos advirtieron a la familia que lo internaran. Pero la familia no quería y continuaron así con él hasta que un día despertó más temprano de lo normal, diciéndole a su esposa que ya tenía la solución. Ella, casi llorando, le comentó, —¡Ya, mi amor, cálmate, no pasa nada! A lo que él le respondió, necesito que cuando la muerte venga por mí y me vayas a enterrar, me coloques el celular en mi mano con el número de la casa, porque a lo mejor cuando despierte, del solo hecho de estar metido en el ataúd me dé pánico y no recuerde el número. Así que solo marcaré el zen y podrás venir a sacarme de la tumba. Por favor, mi amor, júrame que lo harás. No quiero que me entierren vivo. Su esposa, entre lágrimas, le prometió que así lo haría. Había una familia, el señor y la señora Cantú, en la ciudad de Morcillo, Sonora. Vivían con sus dos hijos, una mujer y un varón. Un día normal, como cualquier otro, el señor se levantó temprano, como de costumbre, y se miró en el espejo. Al mirarse, se dio cuenta que tenía unos kilos de más y decidió empezar a caminar para bajar esos kilitos. Se puso su playera y un pantalón deportivo. Cuando se disponía para salir a correr, lo vio su esposa y le hizo una pregunta. —¿Qué es todo esto? Él contestó que ya era hora de hacer ejercicio para bajar la panza. Su esposa, riéndose, le dijo. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tú sí que estás loco! Ella lo miró y le invadió una inquietud, una especie de nervios, y le comentó. —Mi amor, mejor haz ejercicio aquí en casa. La calle es muy peligrosa. Hay demasiado tráfico. —Está muerto. Él le contestó que no se preocupara, que no era un niño, y riéndose, emprendió su camino a la calle. Cuando el señor se iba corriendo por las orillas, de repente sintió un fuerte dolor en el corazón e inmediatamente cayó desmayado al suelo. Un joven que se encontraba cerca vio todo y rápidamente se acercó al señor tratando de ayudarle, pero notó que no respiraba. Por suerte, miró que el señor portaba un celular, el cual recogió y rápidamente llamó a emergencias. Cuando emergencias llegó, de inmediato atendieron al señor, pero ellos, tras unos segundos, dijeron. —¡Ah, lo sentimos! Llegamos tarde. Está muerto. En la casa, la señora se sentía muy preocupada. Cuando llegaron sus hijos y le preguntaron qué tenía, ella respondió que estaba muy nerviosa, que presentía algo muy extraño a lo que su hijo le contestó. —¡Ay, no te preocupes, mamá! Ella dijo. Tu padre hace ya más de una hora que salió a correr al parque y no ha regresado. Y ellos le dijeron. —¡Ay, no te preocupes, no ha de tardar! Pero ya habían pasado cuatro horas y no había noticias de él. En ese momento sonó el teléfono, contestó la señora, y una voz le informó que tenían a su esposo en la morgue, que por favor pasaran a reconocer el cuerpo. La familia del señor casi llorando y desesperados llegaron a la morgue, cuando de repente, mientras llenaban el formulario de la morgue, el cuerpo del señor se levantó caminando, con el cuerpo todo flojo y enredado en las sábanas coberteras de cadáveres. Llegando con pasos lentos y gritando, ¿Dónde estoy? Más de pronto apareció en la sala de espera, donde su familia continuaba firmando el formulario. Todo se volvió una locura, las miradas se concentraban en él, y tras otro grito, entre llanto, cayó nuevamente desmayado. Gritos y llanto imperaban en la morgue. Una semana después, en casa, la familia se sentía un poco desconcertada, pues el señor ya no era el mismo de antes. Se la pasaba hablando de la muerte, que ya estaba marcado, que lo estaban acechando. Solo estaba esperando la ocasión especial para llevárselo nuevamente. Cinco días después, el señor se encontraba en su féretro recostado, mientras la familia lo velaba. Sus hijos le decían a su madre, Ya mamá, cálmate. No podemos hacer nada. Está muerto. Ya tiene tres días de velación. Dejémoslo descansar en paz. Y con todo el dolor de su corazón, la señora colocó el celular en sus manos y taparon el féretro para llevárselo a enterrar. Esta vez los hijos sean los más preocupados porque su madre no se separaba del teléfono de casa, mientras los hijos le repetían que ya olvidara eso. Ya han pasado dos días, madre. Está muerto. Tienes que superarlo. Cuando suena el teléfono, y efectivamente era el número del celular. Asombrados y asustados, corrieron a la funeraria donde se encontraba la tumba de su padre, además de acudir a las autoridades del local para obtener el permiso de abrir la tumba. Cuando el velador de la funeraria comentó a la familia que no podía abrirla, que era algo muy horroroso, que el olor era algo insoportable y que además, tal vez si el cuerpo estaba en malas condiciones. La familia desesperada le gritó, ¡Ya cállese y abra la tumba! ¡Mi marido está vivo! Brevemente le explicaban lo del teléfono en la tumba. En eso el hijo le quitó de las manos al velador el pico y pala diciéndole, ¡Quítese amigo! ¡Yo lo haré! Y empezó a golpear la tapa para poder abrir la tumba. Ante lo que el velador llorando empezó a decir, ¡Por favor perdónenme! Una y otra vez, ¡Discúlpenme! ¡Yo no sabía! Mostrándoles el celular en su mano. El velador de la funeraria le había quitado el celular al difunto, creyendo que había sido un error o alguien lo había olvidado. Mientras la familia lloraba aterrada, acongojada al saber que su padre tal vez había despertado y se encontraba enterrado. Fin. La pasajera. Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos. Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto. Un chico. La pasajera. Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos. Lo que sé es lo que sucedió a un padre y a su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto. Un compacto. Y al hacer un alto para el que de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad vestida con recato y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo, que era el conductor, dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor y, en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí, pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás. Pero al final, se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo y, en vano, intentó quitarle los anteojos a la pasajera. Su testimonio es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a lo que solo podrían quitársele partes si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo que se detuviera junto a una patrulla que casualmente estaba orillada. Ambos salieron atropelladamente y también atropelladamente rogaron a los uniformados que revisaran el vehículo porque alguien se había subido. Los hombres ojeron con desgano el pequeño auto e encogieron los hombros y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrulleros se fueron entre risas. Había una parroquia a dos cuadras. El hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase y volvió precipitadamente. El padre ya estaba asosegado y se calmó aún más cuando salpicaron de agua bendita no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz. Hasta la fecha no han vuelto a acercarse a este cementerio o a ninguno otro. Los hechos sobrenaturales han estado presentes en todas las culturas de los albores de la humanidad y a la luz de las propias creencias religiosas y tradicionales. Se ha querido dar una explicación a tales fenómenos. En realidad los muertos nos visitan. Pueden quienes han fallecido escapar del cerco del más allá y visitarnos ¿O pueden otros seres espectrales venir de dimensiones desconocidas para irrumpir nuestra vida cotidiana y hacerla insoportable por el miedo que genera en nosotros todo lo desconocido? Estas preguntas las contestarían afirmativamente los miembros de un grupo de excursionistas que decidieron poner sus tiendas de campaña en la famosa Marquesa, bosque húmedo ubicado a unos minutos de la Ciudad de México donde al lado de la carretera hay innumerables restaurantes y fonditas donde se degustan gran variedad de exquisitos platillos, entre ellos la trucha que se cría en la misma zona, así como michote de conejo, cecina y sopa de hongos o de médula. Pues bien, un 30 de octubre, Álvaro Rojas y sus amigos de la prepa decidieron ir a este parque para practicar el campismo. De entre las diferentes planicies del sitio, escogieron el Valle del Silencio para armar sus tiendas de campaña. Se repartieron las actividades, se indicó quiénes irían por leña y prepararían el fuego, quiénes se encargarían de preparar los alimentos y quiénes harían la primera guardia. Todo marchó sin contratiempos hasta que la noche empezó a llegar, pues entonces todos comenzaron a sentir un frío que entumía los huesos. Inmediatamente salieron a relucir chamarras y cobijas y se alimentaron con mucho más leña las fogatas, alrededor de las cuales se animó la reunión con guitarras y un poco de alcohol. A eso de las 11 de la noche, algunos jóvenes empezaron a entrar en sus tiendas para descansar, pero realmente había sido agotadora esa jornada, que había empezado desde temprano en sus lugares de origen, al norte de la Ciudad de México. Y bueno, ¿quiénes iban a ser la primera guardia? Preguntó Álvaro, pero nadie le contestó. El frío se había hecho insoportable y los elegidos para el primer turno de vigilancia prefirían hacerse los desentendidos e irse a dormir a sus tiendas. Álvaro igualmente se metió en su bolsa de dormir, en la tienda que compartiría con otros tres excursionistas, pero estaba un tanto preocupado. ¿Realmente sería seguro este paraje? Se preguntó, pero decidió desentenderse de toda la aprehensión e imitar a sus compañeros que ya roncaban. El calor que le proporcionaba su bolsa hizo que pronto se sintiera laxo. Los párpados le pesaban mucho y dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo. Justo cuando sentía que el sueño lo absorbía, escuchó a los lejos ruidos de caballos, luego gritos, muchos gritos de jinetes enfurecidos. Los sonidos parecían provenir de lo espeso del bosque y aproximarse a toda velocidad. Todos los muchachos a un tiempo se incorporaron en sus bolsas y aterrados, pensando que iban a ser arrollados por una estampida de porceles. Se prepararon para salir corriendo, pero en cuanto Álvaro descubrió el cierre de su tienda, se halló con el paraje totalmente solitario. El silencio se había hecho de repente. Tras unos segundos de duda, el joven empujado por los demás al fin se decidió salir. De las otras tiendas lo veían con temor, pero pronto todos estaban revisando el paisaje y comentando entre ellos el hecho inexplicable. Casi todos hicieron una misma pregunta. ¿Oyeron eso? Eran caballos, muchos. ¿Cómo habrán desaparecido tan pronto? ¡Cállense! Pidió de pronto Álvaro. ¡Ey! ¿Escuchan? Vienen otra vez. Son muchos jinetes. En un segundo parecía que los tenía justo encima de ellos. Voces espectrales gritaban claramente palabras como ¡Disparen! ¡Ahí, chinacos! ¡Se les va! ¡Carga el flaco derecho! De pronto, sonaron como golpes de espadas y tiros de fusil. Todos los jóvenes, sin tener ante sí más que la oscuridad de la noche, muy helada por cierto, se metieron de nuevo en sus tiendas y la cerraron, para no volver a salir sino hasta que vieron la luz del sol, pese a que aquel fenómeno no duró demasiado, pues en cosa de minutos ese ruido de caballos y gente se fue desvaneciendo poco a poco. Apenas clareó los jóvenes ojerosos porque habían pasado toda la noche en vela, cubriéndose la cara con sus mantas o sus chamarras, recogieron todas sus cosas y como almas que lleva el diablo, salieron de ese paraje a todo lo que daban sus piernas. La explicación de este hecho sobrenatural, el cual creemos que puede constatar cualquiera que se atreve a pasar la noche en el sitio elegido por los excursionistas, es que en ese sitio, el cual se llama en realidad Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, se dio la llamada Batalla del Monte de las Cruces durante la Guerra de Independencia. En dicho acontecimiento, las fuerzas insurgentes comandadas por Hidalgo vencieron a los realistas al mando de Torcuato Trujillo. Esto fue el 30 de octubre de 1810. Gracias por ver el video.